hola hola saludos a todos bienvenidos nuevamente ya los tenía un poco abandonados pero aquí sigo te invito me acompañas a decorar este pastel que es para mi familia para nosotros aquí en la casa y pues quise compartir como lo monto como lo decoro no es nada en especial lo que pasa es que cuando horneo pues tengo que hornear para mi casa para mi familia porque pues mis hermanos mis hijos no me perdonan que no les guarden ni un pedacito de pastel y pues mejor horneo aparte verdad y pues dije vamos a enseñarles y aquí lo que hice fue que embarré la base con cajeta y aquí estoy secando todo el suero del flan que no le quede nada de agüita para que no se me vaya a ir a dolar y nuevamente aquí le pongo más cajeta dulce de leche como le llaman ustedes y por este otro lado tengo ya mi pan esponja bien lechadito bien mojadito como a mi me gusta y lo que voy a hacer es emblocarlo al otro pan aquí mi camarógrafo ya se lo estaba antojando sin miedo al éxito tomaba y pum cayó solito y miren nada más que belleza bien mojadito y bueno aquí lo que voy a hacer es embretonar poner mi capa cubremigas recuerden no soy una experta solamente hago pasteles para mi casa para mis amigos nada más no soy experta pero sigo aprendiendo día a día agradezco mucho a Sara Mexicano y Angélica Mexicano Prada que sin la ayuda de ellas no esto no sería posible este he aprendido demasiado viendo los vídeos cada una me ha enseñado cositas y pues los vídeo maratones siempre me han ayudado y no se crean que voy y miro los vídeos repetidos repetidas veces hasta que me aprendo algo y como digo todos los días se aprende algo y muchas gracias por su paciencia también a ustedes por seguir aquí porque si ustedes no miran mis vídeos pues para que hago verdad pero pues me gusta compartir algo algo pequeño algo como esto y pues no hay nada más como agradecer que me dejen entrar a sus casitas a su familia aunque estoy así re loca pero gracias por el cariño y pues muchísimas gracias por todos esos bellos comentarios que me han dejado y espero no se me desesperen que aquí estaremos dándoles guerra poco a poquito aquí lo que tengo en mis manos son chantilly colores que me han sobrado y como consejo de Sara mexicano no los tienen los pueden volver a reusar y es lo que voy a hacer yo aquí voy a agarrar un poco de cada color y embarrar el pastel y a ver que es lo que sale no se ni lo que voy a hacer y pues vamos a darle dice mi hija no tengo ni idea de lo que estás haciendo yo no te preocupes yo tampoco solamente quiero gastar esto a ver si esta camarógrafa no nos logra marear el último terminamos todos borrachos verdad chicas la verdad es que no se ni como iba a quedar este pastel yo simplemente era lo que quería era gastar el chantilly que ya tenía usado ahí empezado pintado y que nomás me estaba haciendo pues estorbo ahí en el refrigerador normalmente no hago muchos pasteles y pues para que tenerlos ahí por tanto tiempo verdad es mejor usarlos y pues yo decidí usarlo en un pastel que nosotros mismos nos íbamos a comer y pues vamos a ver a ver que resultado nos da este pastelito que pues la decoración no importa lo importante es lo que nos vamos a comer y pues la verdad que este chantilly está muy manejable yo lo veo muy bien o sea no se ve que digas uy pues está poroso está no se puede manejar como ven ustedes aquí la espátula la paso aparte de que tengo la cámara rápida verdad pero realmente no no le batallé para para embetonarlo que claro mi embetonada siempre no es un 100% no soy experta como les digo pero si les puedo decir que estaba delicioso no se veía no se sentía ni aguado ni ni duro estaba perfectamente en las mejores condiciones no es claro no como uno lo compra nuevo pero estaba comible accesible y delicioso chicas la verdad es que no se si me entiendan lo que quiero decir pero solamente quiero decirles que si estaba delicioso me lo comí con un cafecito pero no lo comimos toda mi familia y yo y bueno aquí para darle una mejora al aseado según yo pues le voy a pasar este peine que no tiene ni bolancitos ni nada ahora si que como dicen por ahí pues hay como caiga de todos modos no lo vamos a comer y que creen que creen que decidí pasarle el peine el triangulito el famoso triangulito pues a ver como queda luego me dan nervios por fin y me traigo todo el chantillín y luego se den el pan y se empiezan a salir las bolonas y como ven por ahí pues da y quedó como quedó se le ve una cuanta raya unas no se le ven pero por fin por fin esto ya se terminó y ahora lo que hago aquí simplemente ponerle unos rosetones igual con poquito de dos colores que estoy usando morado y creo que rosita también le mezclé y si miran ahí abajo me faltó un rosetón en una esquina yo sigo muy nice pero cual nice pues ahí como les digo ahora sí que no soy experta y pues simplemente pues hago lo que puedo y ahí como ya no dejé meter más chantillín pues así lo dejé y aquí por abajo lo que estoy haciendo es ponerle simplemente una raya un borde verde y solamente lo deslizo así con espátula y se acabó y ese fue el pastelito chicas no les ha pasado bueno a mí me pasa que yo hago un pastel para alguien más y me queda bellísimo pero hago un pastel para mi familia y me queda como este no sé cuéntenme qué piensan que piensan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.